Vamos a bailar jóvenes Para los rumberos estar Los rumberos estar Venga ritmo El oso Venga sabor Toda la gente de Nueva York Un abrazo a Poblana Amigos de Ixúcar de Matamoros Amigos de Tehuacán, Puebla Venga sabroso Sonideros de Oaxaca Allá está el sonido Saludos Saludos Amigos de Artístico Puebla El Chile Venga sabroso Ahí va La gente de San Martín Es Meluque Oscar Mendes Cholula, Puebla Saludos Estos acordeones locos Para la gente de Tlaxcalita la Bella Andale Andale Para la gente de Cuernavaca, Morelos Sonido Sónico Y en Alpuyeca Allá se encuentra Sonido Justiciero Famoso Chaneque En Alpuyeca Romero Sestar Tócale, tócale Allá está el sonido Timbalero Vámonos Vámonos El Oso Maracaca Candela Venga ritmo Para el sonido Chambacú Salúdame Producción El Pinturas Y en Cuernavaca La Tocada 88.5 FM Y en Cuernavaca Échale Saludos a Sonidos Ditábala Suave Ya se va mi cumbia Acordeones Locos Acordeones Locos Acordeones Locos Acordeones Locos